Hola, soy Adelfa Calvo y quiero mandar un saludo muy grande a Aula de Cine. Os quiero invitar al cine, que es algo maravilloso. No dejéis de ir al cine y de ver películas, porque quién sabe, que a lo mejor alguno de vosotros puede llegar a ser actores, directores, guionistas, escribir, al carrás, que ya sé que no entra en la sección oficial, pero me ha parecido una maravilla. Me ha encantado Cinco Lobitos, que va a tener muchos premios esta noche y muy merecidos. Así que os espero en el cine, porque el cine es cultura. Un beso muy grande.